Nosotros informábamos en Noticieros hoy mismo sobre la muerte de forma natural de un joven que integra o que forma parte o que es colaborador de un reality show en Honduras. Usted nos tiene más información, buenas tardes. Sí, gracias, licenciada, muchas gracias a todos los talentos a nivel nacional. Efectivamente, hemos tenido contacto con los jefes departamentales de la zona norte del país, a Plante y también de Islas de la Bahía, ya que en Cayos Cochinos se recibió desde ese sector varias llamadas telefónicas informando que necesitaban un helicóptero o trasladar a una persona inmediatamente a la plataforma continental de Honduras, o sea, al hospital desde Cayos Cochinos a una persona que aparentemente había tenido una decaída. Solo sabemos que él se encontraba en Cayos Cochinos. Según la información que nos da a conocer, él estaba trabajando como un cámara rafón. No sabemos si es parte del staff de este reality show del equipo de producción de Survival. Lo que sí sabemos es que estaba trabajando en el lugar y que aparentemente sufrió un paro cardíaco. La Policía Nacional tenía una de las aeronaves, uno de los helicópteros de la policía se desplazó al lugar para trasladarlo y lamentablemente esta persona falleció. Estamos pendientes de que arriben al lugar los familiares, las demás autoridades del Ministerio Público, ya se hizo presente, inspecciones oculares de la DPI para hacer el respectivo levantamiento. Y vamos a esperar el informe preliminar de parte de la unidad departamental número uno, la Seida Atlántida, para que nos dé el informe de los pormenores, cómo sucedió, si esta persona realmente era parte de los integrantes del staff de este reality show, que sabemos que se estaba filmando desde ya hace bastante tiempo en Callos Cochinos. Bueno, pero ¿él era o no era parte del reality show? ¿O era subcontratado por el reality show? Por el momento no estamos en la capacidad como Policía Nacional para dar a conocer si realmente era o no era. Estamos pendientes del informe que va a emitir la policía, los médicos forenses y una vez que ellos hablen con las personas que trabajan en este reality o con los familiares de él, vamos a verificar si tenía un contrato, un subcontrato, si era un hondureño que habían simplemente contratado para que les cargue algo, que les asista con el manejo de cámaras. Eso lo vamos a poder confirmar. Pero si estaba trabajando con ellos, entonces, ya sea que usted contrata a un freelance, lo contrata por un día, por dos días, ¿él sí elaboraba, por lo menos en el momento en que murió, estaba con la gente del reality show? Es posible, pero no lo podemos confirmar, es posible. Lo bueno es dar a conocer que siempre tenemos una aeronave de la Policía Nacional que está presto para ir a Islas de la Bahía o Calle Cochino cuando estas situaciones suceden y dar una respuesta inmediata a la población que tiene este tipo de problemas para ver de qué forma se le puede asistir trasladándolos en los helicópteros de la Policía Nacional a los hospitales más cercanos. Bueno, entonces, hasta esta hora de la tarde se desconoce qué hacía ese joven ahí, se desconoce si ese joven trabajaba o no en este reality show. La Policía Nacional va a investigar con los familiares sobre el vínculo que tenía este joven con las personas que están en este reality show. El joven murió de un paro cardíaco, que lamentable, estaba bastante joven. Mirábamos las fotografías del muchacho. Se desconoce también si estaba fungiendo como camarógrafo o si tal vez estaba trabajando en equipo de operaciones del lugar. Así que vamos a estar pendientes. Don Miguel Martínez Madrid, sobre lo que nos pueda decir la Policía Nacional, si este joven estaba trabajando con este reality show o si él estaba tal vez de turista en el punto y ahí fue cuando le dio ese letal paro cardíaco.